La verdad, suyo es más de la necesidad Vamos a morir, reír su amor En fin, confiará en la ciudad Amor, bendito, odio, su realidad Si no hay luna y voces de animal Deberir, rastro y atras Para seguir, para cambiar, para elegir Por la lluvia, por la lluvia Por la lluvia, por la lluvia Por la lluvia Deberir, rastro y atras